...a recordar tu montaña que es el rincón de la tierra, por eso te vi con ella, hijo de un corantino, hoy los quiero, me las quiero. ...a recordar tu montaña que es el rincón, hoy los quiero, me las quiero. ...a recordar tu montaña que es el rincón, hoy los quiero. ...a recordar tu montaña que es el rincón, hoy los quiero. ...a recordar tu montaña que es el rincón, hoy los quiero.